Remonto a la época del cine de oro mexicano y a su evolución hasta el siglo XXI. Pueden verse desde un set de filmación completo hasta vestuario usado por famosos actores a partir de la creación de los Estudios Churubusco. La muestra abrió sus puertas en el Centro Cultural de la capital mexiquense. Somos la segunda sede en el país de la exposición La Fábrica del Cine Estudios Churubusco, 1945-2017. Nos habla de la historia del cine mexicano, pero no solo en el tema de sus actores y sus actrices, sino también en qué es la escenografía, el guionismo, los contenidos, las antiguas cámaras con las que se grababan y algo muy interesante de la exposición es que tanto tiene piezas de contemplación, tenemos indumentaria de María Félix, este traje que utiliza en canasta de cuentos mexicanos o el traje de Tizoc de Pedro Infante. Aquí se aprecia la memorabilia de más de siete décadas del cine, con objetos originales, fotografías y fragmentos de filmes producidos en los Estudios Churubusco, los más antiguos de América Latina, el Hollywood mexicano. Entre las piezas emblemáticas tenemos el aparato de cronos de Guillermo del Toro, tenemos la máscara del santo original, aquí mostrada y bueno, incluso tenemos la máscara de Pacal que se utilizó en la película museo de la reciente producción de Gael García. De este lado tenemos toda una línea de tiempo, desde que inició Estudios Churubuscos, la parte de arriba te presenta largometrajes nacionales, largometrajes extranjeros y estos son de efemérides, como todos los datos correos que tiene Estudios Churubuscos. La expo no solo recorre la historia del cine, también es una proyección al futuro. Y tenemos otro escenario donde se habla sobre lo que es la pantalla verde y ya se explora un poco más de cómo es la producción de cine en temas digitales. Entonces, además de esto, hay pantallas interactivas que nos explican los roles de cada uno de los que participan en la creación de una película. Para los amantes del cine, visitar este espacio es una opción abierta para chicos y grandes. Más de 3.000 películas se han filmado en los Estudios Churubuscos. Para conocer un poco de su historia, la fábrica del cine estará en la capital mexiquense hasta el próximo febrero de 2019. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.